¡Hola! Bienvenidos a este espacio y para hoy traigo un moñito para bebé en forma de pato, yo espero que les guste. Y bueno, de nuevo muy muy bienvenidos todos a este canal, yo soy Citlaly, si tú eres nuevo por aquí te dejo saber mi nombre y hoy traigo esta idea de este moño que es un patito súper lindo, se ve precioso en la cabeza de las muñequitas y bueno, aquí estaba escribiendo los materiales, de casualidad grabé y bueno, me parece que se ve bonito, entonces decidí dejarles así. Entonces vamos a utilizar aguja de hilo, cinta falla amarilla de 2 centímetros de ancho y unos cuantos centímetros de 1 centímetro de ancho, cinta ras de naranja, ojos móviles, también vamos a necesitar silicón caliente, unas tijeras y un moñito ya hecho, un lacito ya hecho de cualquier color. Yo voy a tomar las dos tiras de cinta de 2 centímetros de ancho, el largo ya depende de que tan grande quieran ustedes que les quede el pato y las voy a empezar a coser así, hacia la mitad y voy a hacer como dos pequeños moñitos, ¿lo ven? Así es como tienen que quedarles y ahora los vamos a unir. Pero antes de eso vamos a hacer el pico de nuestro pato y voy a tomar el trocito de cinta raso y voy a hacer como este 3 o esta forma de corazoncito, la voy a unir para que las dos partes del pico me queden igual de largas y voy a darle un par de puntadas con aguja de hilo. Si a ti al igual que a mí te quedó ese sobrante, no importa, coge la tijerita y luego quema el borde para que no se nos deshilache. Ahora voy a tomar los dos moñitos y por la parte de abajo, por uno de sus costados de la parte del centro, voy a poner mi aguja, la voy a pasar de lado a lado y lo mismo voy a hacer con el otro listoncito y deben quedarme así tal cual lo ves en el video. Voy a darle un par de vueltas a esto y voy a asegurar mi nudo, dándole un par de puntadas a ese hilo al que ya le di vueltitas, bueno, ustedes me entienden, ahí en el video se ve bastante bien. Ya lo tengo así y ahora voy a tomar ese trocito de cinta de un centímetro de ancho y voy a ponerla en el centro justo sobre el hilo para que no se nos vea feito. Yo lo hago con hilo blanco para que ustedes noten como las puntadas que estoy haciendo, pero ustedes pueden utilizar el hilo del color de la cinta. Miren, así es como se debe ver. Si de pronto les quedan residuos de silicona, esperen a que seque muy bien para poderla retirar. Ahora voy a coger uno de esos moñitos de los que ya pegué con el hilo y voy a unir las partes del centro de una de esas dos, así como ven ahí en el video. Lo que debemos hacer es tomar las dos orejitas y unirlas en el centro. Yo le voy a dar un par de puntaditas, trata de hacerlas invisibles, súper chiquititas para que nuestro trabajo quede muy prolijo. Entre menos cosas se vean de silicón, de puntadas, mucho mejor. Yo la voy a unir de la parte del centro, perdón mi voz, estaba un poco enferma de la garganta debido a los cambios de clima, pero bueno, ignórenme. Vamos a hacer un par de puntaditas, así como lo pueden ver ahí, yo lo hice con muchísimo cuidado para que se vean, mejor dicho, para que no se vean. Si ustedes utilizan el color de la cinta, pues no se va a notar mucho. También trato de que el nudo del hilo quede hacia la parte de adentro para que no se vaya a ver feito. Se alcanza a ver esta pequeña puntadita, pero si la aprieto un poco más, ella se hace más chiquitita y igual no va a importar porque ahí vamos a poner el otro lacito que ya tenemos hecho. Este, mirenlo. Yo tenía este retacito de cinta, de unos moños que hice hace muchísimo tiempo y me quedaba ese retacito y me parece precioso, entonces hice ese lacito y se lo voy a pegar justo arriba de esa puntada. Y ahora voy a pegar el pico que miren donde lo voy a pegar, justo en la parte de abajo de donde unimos los dos cordoncitos, donde pusimos nuestra cinta raso de un centímetro. Y listo el pico de nuestro patito. Ya va tomando forma, ¿verdad? Así es como se va viendo y me parece que se ve precioso. Y ahora voy a tomar este par de ojitos móviles que son más o menos grandecitos. Si ustedes los consiguen más grandes, pues se van a ver mucho más bonitos. O pues igual dependiendo del tamaño del que ustedes quieran hacer su pato. Yo estoy tratando de tapar ese hoyito que siempre queda en el centro, es inevitable que no quede. Yo lo he intentado de miles de maneras y no lo he logrado. Y bueno, voy pegando los ojitos de tal manera que se vea lo menos posible ese huequito. Y bueno mis amores, eso ha sido todo por el videito de hoy. Yo espero que al igual que a los otros moñitos les guste muchísimo. Recuerden que en el botoncito de abajo, en el rojo, se pueden suscribir. No olviden compartir este video con todas sus amigas. Y nos vemos en el próximo.